un atardecer en cámara un atardecer en cámara ya quitaron el cerro, hay aplanado pero como es vos, todo tiene que transformarse vas a esto, no te jodas la vista todo cambia cambiando nada se queda igual alguien está diciendo la evolución porque todo cambia cuando vos vengas a sentir esto, aquí va a ser diferente a ver que va a ser no te vas a acordar de que como hay bueno, yo tengo videos como era antes videos históricos como el que está ahorita hay un montón de piedras que me la regalen no, no está bien en la casa hay que respirar que nos ocupan para los arranques que van a hacer para tener tanta tierra que han gastado millones estos kilómetros valen millones 30 años de hacerle babosadas más, 40 años desde que yo recuerdo desde los 80 estaban haciendo ya babosadas yo me acuerdo que la primera vez que yo me fijé que había el problema aquí se llamaba el ministro se llamaba Pigo Anul Fayala ministro de obras públicas de ese año acá era piedrota en este el sol se cayó por aquí roca gigante este año la dibujé Franco Everillo Culebra fíjate Antonio lo que hace que el lado lo saludó como que no lo conocía lo que te pasa a vos con el aquel con cuál como vídeo con el oviu si va bueno el que oviu no acuerda la ventaja pero esto es ahí macamado pero lo más que nada pasa es que uno es cinco yuca o sea que aquí van a unir este pedazo con aquel o sea que va a venir así mira como entre haciendo zig zag encima de esta calle me imagino yo porque en este pedazo no van a poder penetrar entonces se van a tirar aquí quizás voy poniendo pilares aquí pilares así tiene que ser encima del medio de la calle o lo que arriba o sea que por encima o en lugares donde es inaccesible va a tener que pasar por encima de esta calle como que no caigan las piedrotas por arriba de esta calle no va a ser recta y que recta van a andar siendo la van a hacer como le salga según ya trabajando en el terreno depende del suelo como le quede mejor o sea más firme vamos a ver y que Bo aconteceu